¿Quieres 100 Robux para tu cuenta de Roblox? Pues acabas de llegar al video indicado, porque yo estoy regalando 100 Robux en cada nuevo video, lo único que tienes que hacer para poder entrar a este sorteo es suscribirte, dejarle tu like a este video y comentarme acá abajo tu parte favorita junto con tu nombre de Roblox. Ahora si vamos a dar al ganador del video pasado que fue... Una cara feliz, dos puntitos UV, quien en Roblox se llama Plomolo, así que crack aquí tienes tus 100 Robux, disfrútalos y muchísimas gracias por el apoyo al canal, si tú quieres ganar como él no se te vaya a olvidar unirte a mi grupo de Roblox que lo tienes acá abajo en la descripción, ahora si vamos a darle. Hola muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox, y como se podrán cuidar de cuenta pues traigo una bufanda porque pues ya está empezando a hacer un poquito de frío aquí en Jailbreak, ya se siente cada vez y cada vez más esta nueva actualización de la navidad, que la verdad que se ve que va a ser una de las actualizaciones más grandes y chulas que vamos a tener durante todo este año, o que hemos tenido durante todo este año más bien dicho. Y bueno, como pueden ver aún no han quitado las calabazas de Halloween, no sé sinceramente por qué no las han quitado, sinceramente yo creo que ya debió haber llegado esta actualización, pero bueno, hoy les traigo noticias de por qué la actualización de invierno se está tardando tanto, voy a ir rápidamente por el carro este amarillo y les voy a contar sobre el nuevo vehículo que van a meter a Jailbreak, el cual me parece un vehículo hermoso, yo ya conocí este vehículo porque lo había visto en fotos de la vida real. Bueno, así que lo que traigo el día de hoy pues son noticias bastante, bastante chulas y es nada más y nada menos el nuevo coche que van a meter que es un McLaren, para los que no sepan que es un McLaren pues les voy a dejar aquí una foto, hay diferentes tipos de McLaren, yo en este momento supongo que va a ser un McLaren de estos modernos que van a salir este, que han salido por estos años. Y la verdad es que para mí estas imágenes que acaban de subir a Twitter donde se confirma el segundo vehículo de Jailbreak pues está bastante, bastante chulo, ahí como pueden ver pues dio una vuelta bastante, bastante loca. Y bueno, tengo un poquito de conflicto porque este McLaren tal y cual es un coche bastante, bastante bello, y como ustedes saben pues lo bello pues también cuesta bastante, bastante dinero. Exactamente no se ha dicho cuánto va a ser el precio de los nuevos vehículos, no, me caí al agua. Exactamente no se ha dicho cuál va a ser el precio de los nuevos vehículos, yo supongo que este vehículo estará alrededor de unos 400 mil dólares, no hemos tenido ningún vehículo que esté cerca de esta cantidad. Y bueno, yo creo que 400 mil dólares estaría bastante, bastante bien este McLaren que van a meter, además de que es uno de los coches más chulos. A mí me parece una chulada, incluso se me hace un poquito más bonito que el Bugatti, incluso se me hace más bonito que el último coche que metieron que es el Ferrari. Así que bueno, me voy a meter a mi coche a ver si le puedo dar vuelta, creo que no le voy a poder dar vuelta. No le pude dar vuelta a mi coche, se quedó ahí atascado. Así que bueno, vamos a ir un poquito caminando a pie y les voy a seguir comentando sobre este coche. No sé si ustedes sepan, pero en esta próxima actualización nos prometieron que va a haber un cambio de mapa, tal vez no sea un cambio bastante radical, tal vez metan una pequeña expansión, tal vez metan una nueva tienda para robar o una cosa por el estilo. No está nada confirmado aún, pero lo que sí ya está confirmado es que vamos a tener tres nuevos vehículos, de los cuales dos ya están confirmados y dos ya salieron a la luz. Los cuales son la Cuatrimoto, que si no has visto el video de la Cuatrimoto te lo dejo aquí para que lo veas. Y bueno, también te voy a dejar este video para que tú sepas un poquito sobre este nuevo coche que es el McLaren, el cual está súper súper hermoso. Sinceramente en mi opinión pienso que este nuevo coche que es el McLaren va a estar bastante, bastante caro. Tal vez no sea el carro más caro de todo Jailbreak, mas sin embargo sí va a estar en un precio bastante elevado. Así que lo que te recomiendo es que antes de que llegue esta actualización de Navidad te pongas a jugar muchísimo Jailbreak, te pongas a farmear muchísimo dinero para que tú tengas oportunidad de probar estos nuevos coches como lo es la Cuatrimoto y como lo es el McLaren. Así que bueno, yo voy a dejar el video hasta aquí, espero que este video informativo pues de lo nuevo que se va a venir en Jailbreak pues te guste. Todavía falta un vehículo por confirmar y pues yo voy a estar trayendo un video también sobre este vehículo. Con su permiso yo me voy a comer un poquito de huevo aquí con lechita y pan, acá todo bien rico y alto ahí huevo. Y ya ahora sí esto ha sido todo por el video del día de hoy, si tú quieres que te traiga más videos sobre las actualizaciones que se vienen en Jailbreak pues déjamelo acá abajo en los comentarios. Si tú quieres participar por 100 Robux lo único que tienes que hacer es comentarme un comentario positivo junto con tu nombre de Roblox bien escrito para que pues tengas oportunidad de ganar. Porque si lo escribes mal pues no vas a salir y vas a perder tu premio. También no te olvides de dejarle un like al video que me ayuda bastante y también no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te notifique cuando estoy haciendo directo, regalando Robux o jugando o cuando subo un nuevo video. Así que ahora sí yo me despido, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.